Domes y caballeros, algo muy raro, algo muy extraño está pasando dentro de The Wild Disney Company. Resulta que esta compañía durante los últimos años ha sido extremadamente progre, ¿no? Sabemos que han tenido fracasos legendarios como Lightyear, otras películas como Strange War, incluso Indiana Jones, películas con inclusión forzada, con diversidad barata de Marvels es otro ejemplo, una película con tres feministas empoderadas que es el mayor fracaso en toda la historia del MCU, de Marvel, imagínense nada más, resulta que esto podría comenzar a cambiar y de hecho hemos estado viendo cómo ha ido cambiando, pero no solo eso sino que además esta victoria de Trump podría ser finalmente un punto clave para The Wild Disney Company, podría ser el momento en el cual ellos deciden abandonar para siempre el walkismo. Y es que ha pasado lo increíble, lo impensable, lo inimaginable, resulta que Disney, Warner Bros. y Lionsgate van a volver a lanzar publicidad en Twitter, en X, no es ninguna broma chicos, esto está pasando realmente, Disney, Warner Bros. y Lionsgate están una vez más lanzando publicidad en Twitter X, pero ojo, no es el único motivo, ahorita vamos a dar un repaso a varias cosas que han estado pasando en las últimas horas, en los últimos días, que en serio les van a llamar poderosamente la atención, y es que Disney está dando un giro de 180 grados en sus políticas, pero bueno, aquí nosotros podemos ver entonces que sí, Disney vuelve a Twitter a X, esto es muy fuerte, porque recordemos que este es un momento bastante peculiar, Elon Musk sabemos que fue una de las personas que más estuvieron apoyando a Trump durante la campaña presidencial, Elon Musk estuvo al lado de Trump, y claramente el momento en el cual él compró Twitter fue clave para la victoria de Trump probablemente, porque permitió más libertad, libertad de opinión, cosa que se estaba perdiendo, recordemos que a Trump lo habían suspendido de todas las redes sociales, a Trump lo habían expulsado de todas partes, incluso habían grupos, organizaciones, vamos a hablar sobre eso luego, como Media Matters, que es un grupo dios terrible, que comenzaron a perseguir a youtubers con pensamientos y políticas de derecha, para tratar de censurarlos, para tratar de silenciarlos, para tratar de callar sus voces, y eso estaba ocurriendo, además recordemos que una vez que Elon Musk compra Twitter, hay un boicot masivo contra Elon Musk, ¿se acuerdan? Por eso es que muchos progres dicen, oh, pero que Twitter perdió bastante valor y bastante dinero una vez que Elon Musk lo adquirió, claro wey, si todos los anunciantes se fueron, una vez que Elon Musk compra Twitter y dice esta va a ser una plataforma libre, todos los anunciantes se fueron, se largaron, ¿se acuerdan? Incluyendo Disney, creo que incluso Apple, Warner Bros., Lionsgate, un montón de empresas decidieron marcharse, decidieron ya no poner sus anuncios en Twitter, todos al mismo tiempo, todos simultáneamente, afectando claramente las ganancias y los ingresos de la empresa, de la compañía, poniendo en riesgo a Twitter. Esto pasó, y ahora se ha terminado justo en el momento en el cual, recordemos muy bien, Elon Musk ha ayudado a Trump a ganar las elecciones, ¿qué momento no? Es que no es lo único, han pasado muchas cosas más, muchísimas, como por ejemplo, esta. Ya lo hablamos en otro video, Disney obligó a Rachel Segler literalmente a pedir disculpas a los simpatizantes de Trump. Rachel Segler salió a insultar a los seguidores de Trump y Disney le pidió ¡Ey, ey, ey, ey! No, no, no te atrevas, le dijeron. Ve y pide disculpas. Y tuvo que salir a pedir disculpas a Rachel Segler. Cosa muy peculiar, ¿no? Ahora, resulta que no solo eso, sino que además, recuerdan a esta mujer, ¿no? Rey Palpatine. Rey Skywalker. Bueno, esta mujer iba a tener una película, una película en exclusiva, a pesar de que todo el mundo la odio, todo el mundo odia y repudia a este personaje, a pesar de que fue el inicio del fin de Star Wars, a pesar de que las personas prácticamente rechazan todo este universo cinematográfico de Star Wars bajo, ojo, bajo el nombre y la marca Disney. A pesar de eso, en Disney se estaban planteando sacar una nueva película de esto, una nueva película de este personaje que obviamente iba a ser un fracaso, obviamente iba a ser una, o sea, iba a ser brutalmente destruida y repudiada en taquilla. Disney iba a invertir 200 millones de dólares, lo que significa que esta película necesitaba por lo menos 500 para ser rentable. 550. No lo iba a lograr, no lo iba a conseguir, iba a ser un fracaso legendario. Y decidieron suspenderla de forma indefinida. Esto es una cancelación. Así se los digo, esta basura está cancelada, pero no es lo único. Es que les repito, no es lo único. Atentos. Resulta que hay una serie animada, al parecer, en Disney, que iba a tener un episodio con referencias LGBT. Lo archivaron. ¿Archivaron ese episodio? Sí, eso acaba de salir hace ya hace unas horas, de hecho. ¿Archivaron ese capítulo? Y ahora lo han filtrado. O sea, han filtrado aquí el episodio archivado por Disney. O sea, eliminaron escenas LGBT por parte de The Walt Disney Company. La misma empresa que les recuerdo muy bien que apoyó Lightyear, una película que fue un fracaso histórico. Pero a ver, yo creo y pienso lo siguiente. Creo que Disney, y esto es algo que siempre he pensado, incluso cuando eran progres, no por parte de los empleados, porque yo pienso que los empleados de Disney, o sea, el empleado normal de Disney, tiene una agenda política ideológica. Esa agenda política ideológica es el progresismo, es el boquismo. La gran mayoría de ellos están en California. California es un estado decadente, es un estado en ruinas, es un estado que da pena ajena, que da vergüenza. Es un estado que, a pesar de que genera muchísimo dinero, tiene más egresos que ingresos, más pérdidas que ganancias. Y esta gente está allí. Estos progresos están en California. Y claramente, les repito, esta gente sí tiene una ideología política, que es el boquismo. Pero los ejecutivos de Disney, que son las personas que mandan, son quienes toman las decisiones, tienen una ideología, y su ideología es el dinero. Generar más, la mayor cantidad de dinero posible. Ellos hicieron una apuesta. La apuesta de Disney fue, hace años, que el mundo iba a ser progre, que el mundo iba a ser woke. Por eso, ellos comenzaron a producir películas progres, películas con inclusión forzada, películas con diversidad barata. La jugada le salió mal. La apuesta fue muy mala. Muy, muy mala. Y, evidentemente, se ganaron el repudio y el rechazo de su público. Resulta que, poco a poco, empiezan a darse cuenta de que esto no era una crisis como tal, que la gente no quería ver películas de superhéroes. No, 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 no. Esto no era una crisis de la pandemia que la gente ya no quería ir al cine. Falso. Esa crisis era de contenido. Así de simple. Y la clara muestra es Deadpool y Wolverine, una película clasificación R que consiguió 1,337 millones de dólares a pesar de tener una audiencia limitada porque, les repito, clasificación R significa que es una película solo para adultos, que no pueden entrar personas menores. Y, obviamente, esto es importante aclararlo porque, al ser una película de superhéroes, claro que llamaba la atención de los jóvenes, de los adolescentes. Es normal que quieran ir a verla, pero no podían. Entonces, imagínense, aún así, tuvo 1,337 millones de dólares, siendo la película más 18, o clasificación R, más taquillera de todos los tiempos de toda la historia. Eso fue Deadpool y Wolverine, este año, por parte de Disney. Qué curioso, ¿no? Que cuando Disney se aleja de las agendas políticas, vuelva a tener éxito. Qué peculiar. Repito, lo único que le interesa a los altos ejecutivos de Disney es una cosa, el dinero. Ellos están dando cuenta de que el dinero no está con la inclusión forzada. Y eso hará que comiencen a cambiar. Por eso es que todas estas decisiones están pasando simultáneamente en Disney en este momento. No es casualidad. No es casualidad, se los digo, chicos. Se vienen tiempos de cambio probablemente en Disney. Pero ojo, y quiero hacer una aclaración. Blanca Neves va a salir el próximo año. Vamos a seguir viendo películas progres. ¿Por qué? Te preguntarás por qué. A ver, Astro, si tú estás diciendo que Disney va a cambiar, ¿por qué vamos a seguir viendo películas progres? Muy simple. Para tú producir, crear una película, no te toma una semana, no te toma meses, te toma años. Disney en este momento está trabajando en las películas del 2027. ¿Saben? Entonces tenemos lo que reza el 2024, 2025 y probablemente 2026 con películas mitad buenas, mitad progres. Eso es lo que va a ocurrir en Disney. Poco a poco va a ir cambiando, ¿va? Poco a poco las películas que son progres y las series progres van a ir disminuyendo. Sin embargo, no serán eliminadas al 100% hasta por lo menos unos 3-4 años, ¿va? Solo para que lo tomen en cuenta. Damas y caballeros, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado y nos vemos en la próxima.